Ignoras que el amor es un sonido, un eco de la caricia sin tiempo, donde en vano el instante pálido arde. Mas en tal brevedad desnudo existes, obedeciendo íntimo a tu encanto, ese clamor que ya la carne exalta cuando en joven tersura se abre y ofrenda. Pues sólo una vez tú eres criatura si fascinas la vida con tu boca, más allá de los besos que la alientan. Porque el amor reside en la palabra pronunciada en la quietud del silencio, carnación repentina para siempre. Sí, es otro el esplendor que ignora, como tú, el labio que la edad besa. Gracias por ver el video.